Otro hecho se suma a los ocurridos durante el fin de semana en este municipio. Se trata de Luis y Antonio, heridos de varias estocadas, en medio de una riña en hecho hasta el momento no esclarecido. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Que era un primo mío que estaba peleando, que también está interno allí. ¿El perrito también? Sí. ¿Y dónde fue eso? Ahí en Los Rieles, en el quemadito de Pelón. ¿Por qué estaba peleando? Ahí era con un muchacho de Pallabajo, de Los Rielitos, que le llaman Villalinda ahí. Entonces cuando yo fui a ver que era lo que pasaba, ahí me tiró, me metió ese cuchillo ahí. Yo caí de una vez, no sé, no se fue más nada. ¿Pasó? No, no sé. ¿Cuándo fue eso? Eso fue como a las 10 de la noche. ¿Cuándo pasó el hecho entonces? ¿Qué hizo la agresión? No sé, no te sé decir. No sé, yo creo que sí. Yo no... ¿Usted lo conoce? Yo mismo no sé, yo no lo conozco bien ahí. Yo no lo conozco bien. Pero el primo mío seguro lo conoce. Y es que este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.